La candidata del partido más apoyo social por la presidencia municipal de Cozumel, María Azucena Flores Peraza, indicó que en su caminar por las calles de la isla, visitando los habitantes, lo que más le han estado pidiendo es en materia de seguridad. Las la gente se siente insegura, ya no pueden dejar abiertas sus puertas o ventanas con miedo a que le roben o alguna bala perdida. Se mantienen encerrados en sus hogares. Y otra situación es en materia de salud. Piden mejores clínicas. Bien, su nombre y su responsabilidad. Yo lo agarro. Mi nombre es María Azucena Flores Peraza. Bien, ¿Usted es candidata del? Del partido más apoyo social. Por la presidencia municipal. Así es. Bien, ¿cómo va en su caminata? ¿Qué es lo que les más despide la gente? Las personas son muy amables al abrirme las puertas de su casa. Y con lo que está pasando ahorita de las personas que andan acribillando allá de momento. Entonces, las personas ya tienen miedo de salir. Es más, viven encerradas en sus casas. Ya no es aquel Cozumel que cuando usted pasaba, ya estaban abiertos a sus puertas de su casa. También me han dicho que el sector salud está por los suelos. Que muchas veces suceden accidentes y llevan a las personas y las tardan en atender. O si tienen alguna otra enfermedad, los dejan hasta dos meses y no les dan la atención requerida. Para Canal 10, Jorge Q y Máquines, Iván Maldonado.